Saludos y bienvenidos a mi canal, mi nombre es John Alicea, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y dale a la campanita para que te aparezca todo nuestro contenido. Se acabó el Miss Universo, pero comenzamos con el Miss Charm, que es en febrero 17. Este certamen desde el 2020 aproximadamente lo están anunciando, pero por diferentes circunstancias no había podido comenzar como tal la concentración, pero ya tenemos fecha 17 de febrero y son 40 las candidatas que están buscando ser la nueva Miss Charm International. Y debo decir que este concurso está lleno de candidatas que ya han participado o tienen experiencia, pues ellos quieren ya una candidata que vaya directo a ser una reina. No es que vamos ahora a desarrollar una reina, bueno siempre se desarrolla una reina, pero la quieren lo más preparada posible y según me cuentan por ahí, ellos quieren como la era Trump del Miss Universo, una chica que se vea desfampanante. Y aquí hay buena competencia, si bien son 40 candidatas, hice un top 21 y vamos a ver si también a ustedes les gusta esta selección. Y sin más preámbulos, comenzamos. Y en el top 21 a quien tengo es a Rusia. La tengo top 21 porque mira, tengo mis dudas. Aún así esta chica fue a mis tierras en el 2019 y fue top 10. Tiene 21 añitos nada más y ya tiene experiencia desde el 2019. Lo quiere decir que fue más o menos con 18 años. Hay que tenerle el ojo echado a esta candidata, aunque tengo mis dudas todavía. Déjame tu comentario respecto a Rusia. Y en el puesto número 20 tengo a una rubia que me gusta mucho y es la chica de Poland. Silvia Bober, quien tiene 24 años. Ella estuvo en mi Polonia 2022 y quedó en el top 5. Así que mira, otra chica con experiencia y lo van a ver en toda esta selección. Incluso a las que dejé afuera son candidatas con experiencia. Así que ahora vamos con el puesto número 19. Y a quien tengo en este puesto es a Pakistán. No tenemos tanta información, pero lo que yo pude ver en su Instagram es una chica muy, muy guapa. Retrata muy bien y en video excelente. Puede ser una chica que entre al top. Y en el puesto número 18 tengo a México. Ella tiene 25 años. Compitió en el Miss Tierra 2017. Y aunque no tuvo clasificación, me parece una concursante muy hermosa. Y aunque tengo mis dudas también, espero verla con otras participantes. Me llama mucho la atención. Así que la tengo en un puesto número 18. Quiero saber tu comentario respecto a México. Y ahora continuamos con Bolivia. Alondra Mercado. Quien estuvo también en el Miss Mundo 2021. Sin clasificación, pero es muy, muy hermosa. Hay fotos que me parecen que están un poco retocadas. Pero viendo los videos y viendo sus fotografías completas. En Instagram me parece una chica muy, muy bonita. Y podría clasificar en el Miss Charm. Déjame tu comentario respecto a Bolivia. Y ahora continuamos con Chile. Quien también estuvo en el Miss Mundo. Pero en el 2018. Quedando en el top 30. Igual que Sofía de Pacier. Es una chica de ojos claros. No se parecen mucho. Pero si jugaron con esa misma carta. Muy bonita. Con experiencias como todas. Me gusta la chica de Chile. Y en el puesto número 15. Tengo a Etiopía. Ella compitió en el Miss Supranational 2017. Quedando como tercera finalista. Ella tiene 29 años. Y aunque me gustaba mucho en el Supranational. El cabello de ahora no me encanta tanto. Y no es el rizado. Creo que es el corte. Lo corto que está. No me gusta mucho. Me gustaba más en el Supranational. Pero puede ser otra de las candidatas. Que clasifique en el Miss Charm. Muy buena esta candidata. Y continuamos con India. De 25 años. Creo que no ha competido en otra competencia. Pero si me gusta lo que veo en su Instagram. Sus ojos son muy bonitos. Me parece. Muy étnica. Y creo que puede clasificar en el Miss Charm. Déjame tu comentario respecto a India. Y ahora continuamos con Brasil. Ella tiene 27 años. Y les quiero recordar que muchas de estas candidatas. Tenían 25. Tenían 24 años. Pero han pasado tanto tiempo. Que incluso candidatas que tienen 29. Pero continuando con Brasil. Ella compitió en el Miss Supranational de Brasil. Quedando en el top 3. Esto en el año 2020. Y es una chica muy camaleónica. Vemos fotos que se ve bastante distinta a otras fotos. Así que puede ser una buena carta para el Miss Charm. Para vender en revistas. En pasarelas. Me parece buena candidata. Y en el puesto número 12. Tengo a Japón. Y ustedes conocen a esta candidata. Esta candidata estuvo en el Miss Grand International 2020. Ella tiene 25 años. Y estuvo en el top 21. Y las recordarán por estas vueltas. 1, 2, 3, 4, 5. Como 6 vueltas dio esta chica. En el Miss Grand International. Y más allá del show. Siempre me gustó el rostro de ella. Vamos a ver si se calma un poco en el Miss Charm. Pero de que ya viene con fama. Y preparación. Y clasificación de un Grand Slam. Viene con su preparación. Así que creo que estará en el puesto número 12. Y en el puesto número 11. Cerquita del top 10. Tengo a Costa Rica. Ella ganó el Miss Mundo Costa Rica en el 2020. Pero no fue a participar. Y ahora viene con todo al Miss Charm. Tiene un cuerpazo de la vida. Es bastante sexy. Las chicas de Costa Rica. Tienden a ser bastante sensuales. Y esta chica no es la excepción. Me gusta mucho. Le voy a tener el ojo echado. Porque aunque la tengo 11. Muy bien. Podría hasta coronarse. Vamos a ver qué pasa. Y ahora en el top 10. Tengo a Netherlands. Ella compitió en el Miss International 2019. Quedando en el top 15. Es una rubia hermosa. La cámara también la ama. Y se ve muy versátil también. Creo que podría ser una clasificación. De las rubias. De las más fuertes. Me gusta la chica de Netherlands. Déjame tu comentario respecto a Elise de John. Y en el puesto número 9. Tengo a Colombia. Juliana Javid. Quien compitió en el señorita Colombia 2021. Siendo parte del top 10. He visto una transformación en esta chica. Desde que la anunciaron. Muy buenas fotografías. Es lo último que he visto. Y creo que podría estar en ese top 10. Y cuidado. Si se cuela en el top 5. Y en el puesto número 8. Tengo a Puerto Rico. Alejandra Pagán. De 23 añitos. Ella compitió en el Miss Universe Puerto Rico 2018. Donde ganó Kiara Liz Ortega. Quien fue top 5 luego en el mismo universo. Y esta chica Alejandra. Quedó primera finalista. Muy buena participación. Es una chica que los misólogos puertorriqueños conocen mucho. Es muy cercana. Y muy buena contestando preguntas. Y el cuerpazo de la vida que tiene esta candidata. Hay gente que ya la tienen como ganadora en algunos tops. Yo la tengo en un puesto número 8. Ya quiero verlas juntas. A ver si Alejandra Pagán se coloca otra vez en el top 5. Pero ahora del Miss Charm. Y en el puesto número 7. Tengo a Filipinas. Quien compitió en el Miss Filipinas 2020. Quedando primera finalista junto a Celeste Cortesi. Así que esta chica está fresquecita. Como decimos nosotros. Acabada de competir. Y lo que hizo en el Miss Universe Philippines. Fue de altura. Creo que es una clasificación casi segura. Aunque ya no podemos decir eso. Porque Celeste quedó mira. Tokuyazo. Y parecía ser que clasificaba. Pero vamos a ver si en el Miss Charm. Entonces Filipinas hace su revancha. Y en el puesto número 6. Tengo a Venezuela Lady Di Mosquera. Creo que se dice. De 22 años. Ella estuvo en el concurso de Osmel Sousa. Quedando en el top 3. Me gusta mucho su fotografía. En video se ve imponente. Y bueno. Ustedes saben que Venezuela siempre da la batalla. La cerquita del top 5. La chica de Venezuela. Y en el puesto número 5. Ya llegamos al top 5. Tengo a Argentina. Y ustedes la conocen a Julieta García. Ella estuvo en el Miss Universe 2021. Y aunque no clasificó. Fue muy llamativa en su concurso. Ella tenía el cabello corto. Pero ahora viene con un cabello largo. Imponente. Se ve mucho más segura ahora. Y creo que sí. Que podría estar en el top 5. Y ojalá. Y ganara. Argentina no gana un concurso internacional. Que yo recuerdo hace un tiempito. Y me gustaría ver a Julieta. Ganando. O en ese top 5. Y ahora continuamos con. Ucrania. En el puesto número 4. Si bien esta chica. Se ve espectacular. En video. Creo que este shooting. Fue como una copia. De un shoot. De Pia. Donde se le ve también el cabello así. Hacia al lado. Aún así. Me gusta lo que veo. Y en sus otros videos. Y fotografías. Se ve espectacular. Ella compitió en el Miss Echo International. Y aunque no clasificó. Me parece buena candidata. Tanto así. Que la tengo en el puesto número 4. Y ahora continuamos con South Africa. En el top 3. Y es que estas chicas. Siempre son bomba. Ella compitió en el Miss South Africa 2022. Lo que vi en traje de baño. Y lo que vi en traje de noche. Es coronable. La tengo en un puesto número 3. Pero cuidado. Y se corona South Africa. Y comparte casi casi reinado. Con South Africa. De mi supranational. La Lela. Vamos a ver que pasa. Pero sí. Me gusta lo que veo. En esta chica de South Africa. Y en el puesto número 2. Tengo a Nicaragua. Vaya sorpresa de esta candidata. Ella compitió en el Miss Nicaragua 2022. Y quedó tercera finalista. Cuerpazo. Elegancia. Me gusta mucho. Como se ve montada. Como dice la gente por ahí. Cuando tiene su cabello grande. Su maquillaje. Creo que podría ser incluso la ganadora. Vamos a estar observando su desempeño. Y a quien tengo como ganadora absoluta del Miss Charm. Es a República Dominicana. Amo a esta chica. Tiene 22 añitos. Compitió en el Miss Globe 2021. Entrando al top 15. Y es que me da frescura. Me da sensualidad. Me da elegancia. El corte del cabello. Lo amo. No todas las chicas pueden llevar un corte como ese. E incluso. Yo vi fotos de ella con el cabello largo. Y no me encantó. Me gusta con ese estilo. Me da frescura. Le da jovialidad. A este concurso. Y veo que tiene pasarela. Experiencia. Puede ser la chica de República Dominicana. Y bueno chicos. Esto fue el top 21. Ya luego vendremos con un espiando a las latinas. Vendré hablando con otros misólogos respecto al Miss Charm. Porque esto es nuevecito. Y estamos como con el Miss Universe. Nueva franquicia. Pues aquí es un nuevo concurso. Pero ese es mi top 21. Espero que les haya gustado. Si llegaste hasta este punto del video. Y no le diste like. Y no te suscribiste. Este es el momento. Y recuerden que mi nombre lo es. John Alicea. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!